¿Cómo funciona el sistema de matrículas del colegio Gutenberg-Schull para el año 2015-2016? Ingresamos en la página web del colegio www.gcp.edu.es Vamos a la sección herramientas Los alumnos que ya estuvieron el año anterior en el colegio van a ir a la sección 11 actualización de datos Aquí nos va a pedir nuestro nombre de usuario y el password Si no nos acordamos colocamos recordar clave y colocamos el correo electrónico que hemos registrado en el colegio Luego de unos minutos vamos a recibir el correo con nuestra clave Si el correo no existe nos va a decir que este correo no se encuentra en el registro En ese caso por favor envían un correo con sus datos a la cuenta info.gc.edu.es O sistemas.gc.edu.es Solicitando que se les envíe el usuario y la clave Normalmente los usuarios son el número de cédula de los padres Ingresamos la clave En esta primera pantalla vamos a tener el video explicativo del proceso de matrículas En caso de que tengan alguna duda lo puedan volver a consultar Y en la parte inferior vamos a tener actualización de datos y el nombre de cada uno de nuestros niños Es decir va el apellido paterno, el nombre del alumno, el apellido materno y los nombres Seleccionamos Y nos dirigimos a documentos para matrícula 2015-2016 Aquí van a aparecer los nombres y apellidos del estudiante Para este proceso de matrículas dependiendo si están en el colegio o en el centro infantil Los documentos van a ser diferentes Vamos a revisar aquí que es lo que tenemos que hacer para el caso del colegio Igual la misma información Con un dato adicional lo tienen en el caso del centro infantil Se van a dar cuenta que están en el colegio o en el centro infantil por el logo en la parte superior Entonces tenemos que actualizar los datos y llevar las fichas del estudiante completamente llenas Entonces el primer paso es actualizar los datos Esta es nuestra ficha de matrícula Y debemos fijarnos que los datos se encuentren en forma correcta Por ejemplo mi cédula aparece como cero Yo voy a colocar mi cédula en forma correcta Los nombres Algo que es muy importante Las fechas tienen que ir año, mes y día Es muy importante el formato Con doble dígito En caso de que yo no tenga toda la información completa Tengo que ir completando la información Le solicitamos que la información sea ingresada en mayúsculas Aquí vemos un ejemplo de una fecha mal ingresada Entonces Tenemos que ver el formato Y es muy importante las direcciones de correo electrónico Este es un medio de comunicación entre el colegio y padres de familia Por lo tanto es muy importante que estas direcciones se encuentren correctamente completadas Igual, la dirección nos va a servir para recordar nuestra clave Si tengo varios correos electrónicos Los separamos con copia Entonces La dirección del colegio Info arroba gcp.edu.es Separados por una coma y espacio Es el único dato que va a ir con minúsculas Una vez que haya completado la información Pongo actualizar información Me sale el mensaje de que se han realizado los cambios Si existen algunas dudas Comunicarse al correo de alejandro arroba gcp.edu.es Aceptamos Y se vuelve a cargar nuestra información Entonces aquí vemos que ya me aparece la cédula Y los cambios que había realizado El cambio de correo electrónico El cambio de la fecha de nacimiento Regresamos al inicio del proceso Volvemos a seleccionar el nombre del estudiante Vamos a documentos de matrícula Como ya hemos actualizado la información Automáticamente se nos va a llenar la ficha de matrícula Generamos ficha de matrícula ministerial Y aquí nos aparece Es muy importante que nos aparezca ya el año 2015-2016 Matrícula, número Esto no llenamos Estos son datos que se llenan en el colegio El código ministerial también es un dato que se llena en el colegio Y el resto de datos si deben estar completos Entonces vamos llenando Viendo que la información se encuentre completamente llena Y vamos a imprimir Lo podemos hacer directamente desde el navegador En mi caso como es Mozilla Seleccionamos imprimir Y aquí es muy importante Que en el momento de la impresión No nos salgan las cabeceras Es decir, no nos salga Gutenberg's tool Ni la dirección web Desde donde se originó el documento Tampoco la fecha Ni el número de página Para eliminar eso Lo que hacemos es irnos a configurar página En márgenes y encabezados Y pie de página Eliminamos el título Eliminamos la dirección Y eliminamos toda la información del pie de página Ponemos aceptar Y vemos que desapareció la información del pie de página Y nos queda la información del sistema Colocamos cerrar Colocamos imprimir Si deseamos ya imprimir Yo en este caso no lo voy a imprimir Regresamos Y nos vamos Al tercer paso Que es la información La ficha informativa Para el DC Ministerio de Educación Seleccionamos Y se nos va a abrir Un documento En línea Que nos permite Llenar nuestra información Esto se lo hace en línea Debemos fijarnos Primer punto Que se encuentre El logo Del colegio Del centro infantil Si no les aparece el logo Por favor Se comunican Al correo Alejandro Arroba Gsp.edu.es O sistemas Arroba Gsp.edu.es Con el nombre de la ficha La ficha El nombre de la ficha Lo tenemos en la parte superior Aparece Ficha acumulativa Apellidos y nombres Aquí van a aparecer Sus apellidos Y sus nombres O simplemente El apellido Y el nombre Si esta información No se encuentra Correcta Ustedes No la van a poder cambiar Pero pueden Enviarnos un mail Para nosotros Rectificar la información Esta información Es solamente referencial No tiene Importancia Si se encuentra Correcto o no Luego tenemos que fijarnos Que el año Se encuentra 2015 2016 Las personas que Completaron esta ficha De forma correcta El año anterior Ya van a tener Todos los datos Completos Y solo van a tener Que cambiar Aquellos datos Que han variado Las personas Que no llenaron Correctamente El año anterior O no la enviaron Vamos a tener Que llenarlo Nuevamente Este sistema Permite que Cualquier cambio Se vaya actualizando De forma automática Entonces Yo Debo disponer De unos 20 minutos Para llenar Toda la fecha Pero si no tengo Todos los 20 minutos Un día Puedo irlas Completando Y después Volver Abrirla Y tener ya La información Que hemos ido Completando Entonces El número de código Lo dejamos en blanco Es información Del colegio Colocamos Los apellidos Si Si Entonces Aquí Paterno Materno Nombres En este caso En este caso Es una línea La borro Simplemente Luego Voy completando La información Conservamos El formato En este caso El lugar Y fecha De nacimiento Les pedimos Que llenen Igual En mayúscula Quito Y el formato Va a ser Día Mes Año Este es el formato Que nos solicita El ministerio De educación Domicilio Sector Vamos llenando Toda la información Y acá Completamos Con Una X Si Si los padres Están Separados Completamos Con una X En mayúscula Y de esta manera Vamos llenando Toda la información De la fecha Ambas fichas Es muy importante Que se mantengan Actualizadas Porque son Las fichas Por medio De las cuales El colegio Tiene la información De cada uno De sus estudiantes Entonces Si a mitad de año Vamos Nos cambiamos Vivienda Es muy importante Que Aquí en los datos Familiares Hagamos los cambios Si me cambio De trabajo Si cambio Mi estado civil Si cambio Mi correo Que estos datos Se vayan Actualizando Se los mantenga Actualizados Una vez que Vamos completando Toda la información Podemos Incluir una fotografía Nuestra La forma más fácil Nos vamos a Google Si tenemos Una web Una cámara web Ponemos Web Cámara Online O si no Podemos trabajar Con una foto Que tengamos guardada En el computador O que la hayamos tomado Con cualquier cámara Y Que haya sido Bajada la resolución Yo voy a utilizar Fixed Pero pueden utilizar Cualquier Programa Que ustedes Conozcan Para tomar Fotos Online Me va a pedir Que comencemos Ahora Espero que se vaya Cargando la página Este programa Es muy muy fácil De utilizarlo Y nos permitirá Incluir una foto Dentro del Documento Esperemos que se cargue Depende de la velocidad De la conexión De internet Que tan rápido Se vaya a cargar Una vez que se carga Me va a pedir Que le permite Utilizar Mi cámara web Lo coloco Permitir Y Verifico Que no tenga Efectos La foto Tomamos la foto Y luego La guardamos Me va a pedir Que le ponga Un nombre La guardo Luego nos vamos A cualquier Sistema de manejo De fotos En este caso Voy A abrir Una foto En la posición En la que la guardé Tengo que acordarme Donde guardé La foto Abro La foto Selecciono Para que sea De un tamaño Más pequeño Aquí va a depender Mucho Del Formato Que tenga Control Control C Para copiarla Control N Para que sea Nueva Control V Y esta foto Es muy grande Entonces le voy a Cambiar el tamaño Yo le recomendaría Que sea de unos 150 píxeles En horizontal Y la guardo La guardo Como JPG Pueden colocar el nombre Una vez que la hayan guardado Pueden cerrar Paint Cerrar el sitio Donde tomaron Y Aquí nos vamos A insertar Y le insertamos Como dibujo Vuelvo a abrir Mi foto La pongo Seleccionar Todo Copiar Y Aquí le colocamos Pegar Control V Va a demorarse un poco En crearse la foto Se está creando Este momento Listo Ya se está pegando La foto Mi conexión Está bastante lenta Por eso Se está demorando Ya se está cargando Como lo repetís Me cargaron dos veces La dejo una sola Y la pongo Guardar Y cerrar Me aparece la foto Aparece en un tamaño Muy muy grande Aquí simplemente Le selecciono Le puedo achicar Y Algo importante Lo importante es ajustar El texto Luego podemos Moverle a la foto De manera que quede En una buena posición En el documento Igual que en el documento Igual que en los casos Se va guardando Todos los cambios De forma Automática Una vez Una vez que ya tenga Realizado esto Simplemente me voy a archivo Vista previa De impresión Se comienza a cargar Y aquí simplemente Verifico que Las hojas Estén correctamente Cuadradas Y no Voy aumentando Espacios Salgan de una forma Correcta Esperamos que se termine De cargar Y luego simplemente Colocamos Imprimir Esto va a depender Solamente de la velocidad Del internet Verificamos que todos Los datos Estén correctamente Algo importante Es que Solo me aparece El logo Del colegio Del centro infantil Si aparece el logo Del ministerio Tenemos que Eliminarlo Y luego Ponemos Imprimir Con eso Ya habríamos Finalizado El proceso Para obtener La documentación Que debemos De entregar El día de las matrículas En el colegio Si tienen Cualquier inquietud Por favor Se comunican A sistemas Arroba Gsp.edu.es O a la cuenta Alejandro Alejandro Arroba Gsp.edu.es Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video